Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Ya hablamos previamente acerca del uso tan importante que puede tener esta vacuna, les dejo el enlace en la parte de arriba. Ese video igual que este fue expresado por la doctora Georgina Carranza, que es nuestra escritora médica para todos los asuntos de ginecología. Básicamente, la vacuna contra el virus del papiloma humano, ya lo platicamos previamente, pero cuando se la ponen las personas, evita que nos infectemos con el virus del papiloma humano, que es el principal responsable del cáncer cérvico-uterino y también de la aparición de verrugas en la genital, en la boca, en la garganta, etcétera, etcétera. Incluso puede causar cáncer en estos otros tejidos, pero principalmente la principal carga en cuanto a salud y en cuanto a muerte es específica al cáncer cérvico-uterino. Y por supuesto, la vacuna protege principalmente contra las cuatro variantes o cepas del virus del papiloma humano más peligrosas. Dos que no son oncogénicas, que son las 6 y 11, o de bajo riesgo oncogénico, es decir, no causan tanto cáncer, sino más bien verrugas. Y dos que son de alto riesgo oncogénico, que son las 16 y la 18. Ahora, sin meterme de nuevo en lo que ya vimos en este video previo, que lo vemos con mucho más detalle, el día de hoy les quiero platicar acerca de las recomendaciones de a quién sé aplicarle y a quién no aplicarle estas vacunas. Y por supuesto, como una vacuna, la manera en la que funciona es que nos la ponemos y entonces aparecen los anticuerpos y previene la infección. Y como la mayoría de las personas que ya tuvieron algún tipo de relación sexual van a estar infectadas, casi todos en el mundo previo a la vacuna se infectaban o no se infectábamos, entonces la recomendación más fuerte es en la adolescencia, esencialmente, a partir de los 9 años y hasta los 12 años. ¿Por qué? Porque entonces no se ha expuesto al virus y la aparición de los anticuerpos va a tener un gran efecto protector. Y entonces por mucho tiempo la recomendación fue la administración en este periodo durante la pubertad. Todavía existía una recomendación de administrar hasta los 26 años, especialmente en personas que no habían tenido todavía ningún tipo de relación. Sin embargo, más allá de los 26 años ya era dudosa la eficacia de nuevo por el riesgo de que ya estuviera infectada la persona y entonces ya no tuviera ese efecto protector tan importante. De manera que después de los 26 años la recomendación es el médico y el paciente tienen que platicar y tienen que decidir si el riesgo que tiene esta persona por el número de parejas que ha tenido, porque tenga algún factor de riesgo como inmunosupresión y que eso aumenta el riesgo de que los virus sean oncogénicos o tiene alguna otra cosa, por ejemplo una lesión que ya la detectaron, que con base en todo eso se determine si la administración de la vacuna, que de nuevo va a proteger contra estas cuatro cepas que no haya recibido o que no esté infectado todavía el paciente, si vale la pena o no vale la pena ya la administración de esta vacuna. Y aunque la recomendación actual más fuerte es vacunar a mujeres, de nuevo que están en la pubertad, vamos a tener que también es muy importante vacunar a los hombres en esta misma edad y de nuevo antes de los 26 años sigue siendo completamente válido. La razón de esto es por supuesto que tanto hombres como mujeres se pueden infectar y pueden transmitirlo, ya sea en relaciones heterosexuales o también relaciones homosexuales. Todos estamos en riesgo, todos deberíamos tratar de protegernos. Ahora, el objetivo actual es llegar a una tasa de vacunación en la pubertad del 80% o más, ya que esto no solamente va a generar que disminuyan las complicaciones, sino también nos va a hacer alcanzar un poco de esta inmunidad de rebaño tan famosa, al haber tantas personas inmunizadas, el virus no tiene manera de estar brincando entre persona y persona y entonces se va a cortar esa cadena de transmisión. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados hasta este momento con el esquema de vacunación? Se encontró que en los años 2013 a 2016, comparándolos con los años prevacuna, cuando todavía no teníamos la vacuna, se encontró que la frecuencia de la infección por los cuatro serotipos más frecuentes o los cuatro variantes de este virus del papiloma humano más frecuentes que son incluidos en la vacuna, cayó de un 11.5% en las mujeres de 14 a 19 años a un 1.8%. Es decir, se desplomó la frecuencia de esta infección particular. Por otro lado, cayó de 18.5 a 5.3 en mujeres de edad de 20 a 24 años. Y con la frecuencia actual de vacunación, que de nuevo en este momento ni siquiera está llegando al 70%, está alrededor del 60 a 65%. Ya incluso se empezó a ver un decrecimiento del número de infecciones en población no vacunada. Entonces, ya estamos viendo un efecto protector en aquellas personas que por alguna razón no pudieron recibir la vacuna del papiloma humano. Ahora, siendo tan buena la vacuna, de nuevo, la principal limitante que tenemos para extender la protección es que después de los 26 años de edad, por la alta prevalencia de la infección, ya la ventaja que nosotros obtendríamos vacunando a esta población sería mucho más pequeña comparado con el inmenso beneficio que tenemos de manera poblacional con vacunar a las personas durante la pubertad. De nuevo, antes de que se expongan al virus del papiloma humano. Finalmente, la vacunación, ya sea una persona que la recibió o una persona que por alguna razón no la pudo recibir, no va a modificar para nada las recomendaciones para monitorización de o prevención o tamizaje de cáncer cérvico uterino. Al ser todavía tan frecuente, la recomendación actual es seguir haciendo cuando una persona está en la edad correcta, seguir haciendo esta monitorización para cáncer cérvico uterino, el papenicolao e incluso la prueba para ver si estamos infectados o no por virus del papiloma humano y tener de esa manera esa protección para no contraer y no que aparezcan estas enfermedades. Ahora, aunque ya tenemos estrategias fuertes contra estos cuatro tipos de virus del papiloma humano, que son de los más frecuentes y de los más peligrosos, es importante recordar que hay muchos otros subtipos de virus y algunos también van a tener potencial oncogénico. No tan alto como estos que estábamos mencionando, pero también lo tienen. Entonces, el hecho de tener la vacunación no nos hace inmunes ni contra la infección ni contra las complicaciones severas de esta. Finalmente, como recomendaciones generales y a manera de resumen, lo ideal, por supuesto, es que todas las personas durante la pubertad se vacunen. En México sabrán que las niñas ya está incluido dentro de la cantidad de la vacunación, sin embargo, se aplica solo una dosis cuando antes de los 12 años la dosis correcta serían dos aplicaciones y después de los 12 años se convierten en tres aplicaciones justo para potenciar esta respuesta inmunológica. En niños pasa exactamente lo mismo, no está incluida para nada estas vacunas, sin embargo, también es buena idea que las apliquemos. Finalmente, recordar que la vacuna es una medida profiláctica, no es una medida terapéutica. Un paciente que ya tiene tanto una verruga o incluso cáncer cérvico-uterino no va a ayudarle en el tratamiento de esa lesión particular. Puede ayudarle para que no contraiga otro fenotipo, otra variante del virus del papiloma humano y entonces no tenga una nueva lesión por estas que son altamente frecuentes y patogénicas, pero para la que ya tiene no le va a funcionar. Básicamente, esto es lo que quería comentarles el día de hoy. Por supuesto, en la parte de abajo, como siempre, van a encontrar las referencias y un poco más de información para que puedan investigar de este tema particular. Quiero dedicar este video a las personas que han decidido no solamente suscribirse y apoyar al canal, sino que hace una donación de uno o de dos dólares al mes. Y este video particular se lo dedico a Nadia Godoy, Moni Lagosleig, Efraín Gregorio Ramírez, Bajo la Lupa, Silvina Espinoza, Gladys Alvarado, Raúl Santiago Rodríguez, Michelle Estrada, Pablo Antonio, Alaina ZM, Rosaura Murillo Gómez y Gilberto Argueta. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Gracias también por ver hasta este punto el video. Y como siempre, ayunos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias.